El Uruguay tiene hoy, por primera vez en su historia, un Sistema Nacional de Investigadores. Nunca había tenido un Sistema Nacional de Investigadores. Que operan en red con la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación. Que a su vez operan en red, no sólo con las universidades, sino también con instituciones fundamentales para el progreso científico del país, como el Instituto Pasteur. ¿Por qué pongo el acento en esta operación en red? Porque esa red de todas estas unidades ejecutoras potencia sus posibilidades. Aumenta su capacidad de impactar en la sociedad y de generar resultados. Y por eso yo me permito afirmar aquí que soy muy optimista sobre el futuro del país. Este país tiene una extraordinaria dotación de recursos de todo tipo y una potencialidad productiva extraordinaria. Con sorpresas, ¿eh? Porque hay sectores que vienen avanzando calladamente y que allá están generando resultados espectaculares para el país. Pongo dos ejemplos muy diferentes entre sí. La minería, por un lado, y la producción audiovisual. La producción audiovisual, incluyendo el cine, es ya un sector exportador del país. ¿Verdad? Son ejemplos a los que a veces no nos referimos, son novedades que el país está teniendo y que fundamentan mi optimismo. Pero mi optimismo está basado en el esfuerzo que estamos haciendo en educación, en conocimiento, en progreso científico y tecnológico. Por razones de tiempo paso a otro tema que me importa. Han elegido ustedes como slogan el siguiente. Un gobierno honrado para un país de primera. Es una afirmación que incluye tanto a propios como a adversarios. ¿Por qué eligieron este mensaje? Bueno, porque aluden a los grandes ejes de nuestra proposición para el futuro, de nuestra propuesta para el futuro, ¿verdad? Los cinco ejes que el Frente Amplio propone son los del desarrollo, en primer lugar, con sus componentes de crecimiento y realización humana de nuestros compatriotas. En segundo lugar, aluden al trabajo por la igualdad, a la apertura de oportunidades para tener más equidad en la sociedad. En tercer lugar, a la integración interna y externa del país. En cuarto lugar, a la transparencia. Y en quinto lugar, a la seguridad. El tema de la honradez en la gestión pública, en la administración de los recursos, está estrechamente vinculada a uno de los grandes ejes que yo acabo de mencionar. La transparencia. Los valores que tenemos que profesar precisamente para hacer realidad esta orientación estratégica para un gobierno. Y el tema del país de primera es una especie de corte transversal que se vincula con el desarrollo, por supuesto con el crecimiento. Queremos un crecimiento de primera. Queremos también que sea de primera la apertura de oportunidades para tener más equidad en la sociedad. Queremos que sea de primera la integración interna y externa. Y por supuesto, las seguridades que el país está reclamando. Y no solo la seguridad pública, porque el país, nuestra sociedad, reclama muchas seguridades. Además de la pública, de la ciudadana, ¿verdad? Reclama seguridad laboral. Esto es estabilidad y no precariedad. Calidad y no solo cantidad en materia de puestos de trabajo. Y hay núcleos por los que hay que trabajar porque están en una situación desventajosa aún. Los jóvenes de ambos sexos, de menos de 25 años, las mujeres de todas las edades, sobre todo las madres solas, con problemas laborales indiscutibles. Entonces, todo eso también queremos que sea de primera. Por eso digo que hay una transversalidad de esta condición que está en nuestra consigna, en nuestra plataforma de gobierno. Permíteme dos últimas preguntas por hoy. Dentro del orden de prioridades, ¿cuál es a su juicio o del frente? El área que claramente no puede ser postergada en un segundo gobierno de izquierda. Si se me permite, mencionaría dos. Sí. Aunque no está propuesto así. Está habilitado. Pero sé que voy a tener permiso. En primer lugar, un objetivo que tiene asentamiento tanto en el tema económico como en el tema social, la distribución del ingreso. La distribución del ingreso en Uruguay ha mejorado en una proporción todavía muy pequeña. Llamo distribución del ingreso, o mido la distribución del ingreso, a través de la distancia que existe entre quienes perciben más altos ingresos y aquellos que perciben los más bajos ingresos. Hemos logrado reducir la pobreza en 11 puntos. Hoy hay 350.000 pobres menos en el país. Y nos proponemos lograr otro tanto en el próximo periodo. Hemos reducido a la mitad la indigencia. Hoy hay 80.000 indigentes menos en el país, pero quedan otros 80.000. Y nos proponemos superar por completo esta situación. Porque la indigencia es hambre, para decirlo con una sola palabra sencilla y simple. Y no puede en este país haber todavía 80.000 uruguayos con hambre. Pero la distribución del ingreso es otra cosa. Y es más difícil, ¿verdad?, de mejorar. Lleva más tiempo porque las mejoras en la distribución del ingreso están muy asociadas a la apertura de oportunidades. Por ejemplo, están asociadas a la reforma de la salud. Que procura asegurar organismos sanos en nuestros compatriotas. Sobre todo en aquellos de contexto crítico. Y es probablemente la reforma con impacto más rápido. Pero la otra reforma fundamental que tiene que promover una mejor distribución del ingreso es la educación y el conocimiento. Y la maduración de educación y conocimiento es más larga. Primera prioridad entonces. Y la segunda que yo quería mencionar es más material, digamos así. Es el progreso en materia infraestructural. Y particularmente en dos aspectos de la infraestructura que son los transportes y la energía. En ambos casos vamos corriendo de atrás. El país tiene importantes deficiencias en materia de transporte. Que si yo tuviera que elegir la prioridad, uno es el ferrocarril. No tengo la menor duda. Por su impacto directo e indirecto. Pero también las relaciones del transporte con los puertos, con las comunicaciones. Y por supuesto en materia de energía. De más está decir que Uruguay tiene que hacer un enorme esfuerzo por promover cambios en su matriz energética con fuentes alternativas que a su vez nos permitan reducir costos de la producción y promover una mayor eficiencia de la misma. Pero también en estos desafíos soy muy optimista. Porque se viene trabajando intensamente en las dos actividades. Convocaremos en caso de ganar al Partido Nacional y a los demás partidos a sumarse al esfuerzo nacional de progreso, de bienestar, de desarrollo económico y social del Uruguay. Porque todos los partidos, y en particular el Partido Nacional, que es nuestro principal adversario, como lo están indicando todos los sondeos de opinión, tiene muchísimo para aportar positivamente a este esfuerzo común. Permítame usted ahora sí una pregunta personal. Por más extensa que sea, mi pregunta es para usted, para Danilo Stores. Por más extensa que sea la vida de un hombre, hay un instante en que ese hombre sabe definitivamente lo que va a hacer. ¿Sabe usted qué instante fue ese para usted si ya tuvo lugar? Bueno, he tenido unos cuantos. El último de los cuales, el más reciente, me permito citarlo en respuesta a esta pregunta, acompañar a José Mujica en la fórmula presidencial del Frente Amplio y tratar de ofrecer lo mejor de mis esfuerzos para ayudar a ganar al Frente Amplio y seguir en el gobierno para continuar transformando el país. Quiero agradecerle a usted que haya estado esta noche. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado.